¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos darles la bienvenida. Este es nuestro capítulo estreno. Estamos felices de compartir junto a ustedes la ruta hacia una constitución ecológica, un proyecto que estamos realizando justamente con la ONG FIMA y también con el desconcierto. Soy Francesco Gazzella y los queremos invitar a contribuir al debate constitucional con un concepto que está generando mucha, mucha controversia, pero que sin duda va a ser protagonista en los días que vienen. De crecimiento, tal cual. De crecimiento. Evidentemente nos impulsa a pensar que aquí algo está mal. A mí, de hecho, al leerlo, porque me encanta justamente entrar en el tema constitucional, me parece un concepto complicado. ¿Cómo dejar de crecer? Eso es. ¿Qué significa decrecimiento? Lo vamos a conversar con excelentes protagonistas que están invitados aquí, por supuesto. La ruta hacia una constitución ecológica. Bien, como ustedes pueden ver, ya está nuestro distinguido invitado acá, también nuestra distinguida invitada dueña de casa, pero antes de presentarlos quiero leerles la siguiente, y para que la compartamos también, la siguiente cita. No es necesario crecer y crecer, sino ver el equilibrio que nos permita subsistir como personas y como sociedad, pensando en las generaciones que vienen. Estas palabras son de María Elisa Quinteros, quien es nuestra distinguida presidenta de la Convención Constitucional, recientemente elegida, y esta fue una de sus primeras entrevistas. Y aquí marca claramente el punto que yo les comentaba a ustedes en la introducción, que tiene que ver con este concepto peliagudo, controversial para algunos, casi un lema para otros, que es el decrecimiento. Bueno, ¿con quién vamos a conversar sobre esto? Está Gabriela Burdiles, justamente junto a nosotros, directora de proyectos de ONG FIMA, magíster en Derechos Humanos de la London School of Economics, y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. ¡Hartas cosas! Gracias por estar aquí. Muchas gracias por ti. Queremos discutir harto, así que, pucha, que estamos contentos de que estés junto a nosotros. Y también aquí, a mi lado, Hassan Akram, a quien le agradecemos, director de la sede chilena en la Universidad Norteamericana de Wake Forest, y también profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, con magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, y un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la misma institución. Yo no sé cómo alcanzarlos entre tanto título, pero gracias por estar junto a nosotros también, a los dos. Y bueno, este es el concepto con el queremos comenzar esta secuencia de capítulos con los que queremos compartir, queremos contribuir al debate constitucional, y justamente meternos en los temas que muchas veces pueden sonar técnicos, pueden ser peliagudos, pero que, pucha, que vale la pena explicar, no solo con pera y manzana, sino con pasión, como dicen algunos. ¿Qué les pasa a ustedes, voy a partir por ti, qué les pasa a ustedes con este concepto del decrecimiento? Porque yo decía al principio que genera como controversia incluso en uno mismo, cuando no entiende muy bien de qué se trata. Trata de explicarnos un poco qué significa, pero también contándonos qué te pasa a ti, Gabriela. Bueno, a ver, primero desde lo personal, como activista ambiental, es un concepto que efectivamente lo hemos visto en boca de algunos, los llamados eco-constituyentes. Exacto. También lo hemos visto anclado al concepto de post-extractivismo, también que algunos eco-constituyentes han levantado, no solamente de la actual presidenta de la convención, también, bueno, otra candidata que fue Cristina Dorador, también hablaba de este concepto y ella por eso lo cita. Entonces, lo que nos pasa es que parece que es algo que se instaló ya en una demanda, al parecer, de los movimientos sociales y los movimientos ambientales. Y es un concepto que viene más bien de una crítica de la economía. Entonces, también eso es interesante, cómo están conversando hoy día estas críticas al modelo económico por los conflictos ambientales, uso ambientales en Chile. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración y que vamos a ver de ahora en adelante cómo se traduce finalmente en normas, en la Constitución, en principios, en demandas al Estado, a la sociedad. Que no termine solamente siendo una especie de norte, una especie de camino, aun cuando yo insisto, y yo lo decía al principio, ustedes no estaban, pero a mí me gusta leer mucho, estar muy al día del debate constitucional y en este particular concepto, siendo una persona que está aprendiendo, digamos, claro, inmediatamente el cuerpo te dice, a ver, aquí hay algo que parece ser lo que, no lo que siempre nos han enseñado, no lo que siempre hemos seguido en el país que tenemos, bueno, justamente lo queremos cambiar. Pero, ¿qué nos puedes decir tú, Hassan, con respecto a lo mismo? ¿Qué te pasa a ti primero? Quiero conocer qué sensaciones te da y cuál es tu postura. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriela, que esta es una frase que es una interpelación a la economía, sin duda, y yo he siempre dedicado la vida al estudio de la economía desde una perspectiva crítica. Entonces me genera dos sensaciones, uno de apoyo, pero al mismo tiempo un poco de preocupación. Y cuando escucho esto, pienso en la emergencia climática. Al final, cuando se analiza el tema ambiental y el tema ecológico, muchas veces se describe como algo teórico, como una amenaza del futuro, que se está aumentando la temperatura de los mares y con eso van a haber efectos negativos. No, esto no es un tema del futuro, está pasando en este mismo momento. No es simplemente el cambio climático, es la emergencia climática que lo vivimos en Chile por la sequía, en otra parte del mundo lo viven como inundaciones, pero hay gente en este momento que se está muriendo producto de la emergencia climática. Entonces, cuando yo escucho la frase de crecimiento, yo pienso que es un grito de, un poco la frase, ¿no? Parren el mundo que me quiero bajar. Esta lógica económica... Me parece Mafalda aquí. Sí, por supuesto, que al final esta lógica económica nos ha hecho tan mal que la gente quiere parar con eso. Ahora, una cosa es decir que basta con el modelo actual, otra cosa es elegir una alternativa y ahí es donde yo empiezo a tener algunas dudas acerca de esa frase. Pero con la idea de crecer, ¿tú estás de acuerdo? ¿De crecer? Depende quién tiene que decrecer. Evidentemente, y en eso yo creo mucho en el crecimiento verde, creo que hay un acuerdo para los que creemos en el crecimiento verde con los decrescentistas, que gran parte del crecimiento económico en este momento es completamente innecesario y dañino. Hay consumo innecesario. Tenemos todo un ciclo de consumo y botar productos porque están diseñados con cierta obsolescencia para generar recursos para... De lo desechable. Exactamente. Entonces, esa cuestión, en términos económicos, es que el costo para el planeta de este proceso de obsolescencia no se está tomando en cuenta. Hay un costo real no pagado y la economía tiene formas de analizar eso. Pero claramente hay elementos de crecimiento que son negativos. ¿Cómo cuál? Dame uno, el más importante. El elemento de crecimiento negativo que a ti no te parece. Lo más fácil es la batiza energética. No hay ninguna justificación, sobre todo en Chile, de estar generando energía por combustibles fósiles. En este mismo momento se podría cerrar todas las termoeléctricas a carbón y reemplazarlos con energía renovable no convencional. Así de simple. Gabriela, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Hansan? Y un concepto nuevo al debate. ¿Existe el crecimiento verde? A ver, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no estoy tan de acuerdo con el crecimiento verde porque creo que también ahí está el concepto de desarrollo sostenible quizás. Entonces no es lo mismo que el crecimiento, para que quede súper claro. Porque, claro, a ver, la crítica del decrecimiento finalmente es este crecimiento infinito. Crecer por crecer, ¿no? Y sabemos que ese crecimiento infinito nos ha llevado a la crisis en la que estamos. Desde el punto de vista ambiental es la crisis ecológica la que nos tiene al borde de... al riesgo de no saber si es que vamos a sobrevivir o no básicamente en este planeta. Entonces, esos límites son los que han llevado a algún economista incluso a plantear que debiéramos proponer una alternativa, ¿no? Esto de la economía de la rosquilla o de la dona que es una de las alternativas que se ha propuesto que a mí me gusta más de esto que hablar simplemente de crecimiento porque no es una alternativa es como... ¿y qué más? Entonces, a mí me parece que esos son modelos alternativos que nos hablan algo diferente. Nos dicen acá hay un límite. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el límite del cambio climático. Tenemos que tener en cuenta el límite del uso del agua, el uso de la tierra, etc. Y dentro de esos límites tenemos que moverlo. ¿Pero por qué no es lo mismo que el crecimiento verde? En el caso del crecimiento verde a mí me pasa y respecto también del desarrollo sostenible es que conocemos este principio desde 1992 y la verdad es que no hemos visto mucho más cambios prácticos en la vida real. Y también yo he visto muchas propuestas como de incluir el principio de desarrollo sostenible en la Constitución y que esto podría generar un gran cambio. Pero la verdad es que como digo, esto no se ha visto en cambio en la vida real. Esto de plantear un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente muchas veces no se ha dado y lo que se ha dado es más bien lo contrario, es que la economía se privilegia por sobre estos otros dos aspectos de la vida. Entonces, a mí me parece que debiéramos proponer una alternativa, ciertos principios, ciertos paradigmas o horizontes donde debiéramos decir aquí hay un límite y esas alternativas me parece que son las que deben desarrollarse más que si sigamos creciendo y con sostenibilidad porque creo que es como que pasa como que pasa a ser un adorno o letra muerta. Exacto, más bien retórico. ¿Es letra muerta? Es muy interesante y yo comparto todo lo que dice Gabriel en términos del diagnóstico. Es que sin duda alguna han estado usando conceptos como desarrollo sustentable, como el crecimiento verde y han sido conceptos vacíos. Por una falta de voluntad política nunca se ha dado una política pública seria de conciliar el crecimiento con una sustentabilidad ambiental. Simplemente se han preocupado de seguir creciendo y hacer lo que se llama el greenwashing que es hacer cosas supuestamente ambientales que en realidad son justificaciones para seguir haciendo exactamente lo mismo. Eso es evidentísimo. La pregunta estratégica frente a eso debemos radicalizar la demanda porque si no están pescando en este momento ¿por qué pensar que exigir aún más de gente que no está escuchando los va a hacer escucharnos? Yo creo que es más importante insistir en las cosas que son verdaderamente factibles porque el tema de crecimiento que significa el producto interno bruto son los bienes y servicios que se producen en un país en un año dividido por la población esto es el consumo de cada persona. Si lo que uno propone al electorado o al público es reducir el nivel de consumo algunas personas con mayor conciencia lo van a tomar en cuenta pero eso es bien difícil de vender hay que venderlo a grandes públicos si en contraste uno dice para mantener el estándar de vida y aumentar el estándar de vida de las personas uno tiene por temas de que uno no puede seguir consumiendo porque va a tener un efecto negativo para la vida de esas personas hay gente muriendo por este modelo podemos hacer un tipo de crecimiento distinto que sustituye actividades productivas que dañan el medio ambiente con actividades productivas que no lo hacen entonces se mantiene y se sube el estándar de vida pero se mantiene la sustentabilidad yo creo que es una propuesta que se puede hacer pero ha faltado voluntad política en eso yo creo que es más urgente que nunca volver a esos conceptos y empujarlos pero radicalizarlos no sé si va a ayudar en conseguir el acuerdo que necesitamos urgentemente es que es muy interesante aquí estamos viendo cuáles son las principales diferencias digamos desde el punto de vista de recuperar ciertos conceptos y por otra quizá derechamente radicalizarlos y en eso se basa muchas veces quizá el debate entre decrecer o crecimiento verde entiendo que el crecimiento verde ha sido una cuestión tremendamente impulsada por Naciones Unidas por el Banco Mundial por la OCDE pero claro cómo hacer que esto no sea catopardista al fin del día ese es el punto bueno de eso y más vamos a seguir conversando aquí en la ruta hacia la constitución ecológica porque sin duda este debate se va a tomar la convención dentro de poco no les quepa duda seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica todo por supuesto por las pantallas del desconcierto Gabriela bueno Hassan nos decía recién o no nos explicaba de alguna manera lo importante que es entender ciertas condiciones económicas de realidad muy palpable del día a día del consumo que son claves muchas veces por supuesto para que los países sigan creciendo para que los países les vaya bien porque el éxito de los países no está asegurado pero en qué dirías tú que eso esa postura que está pro el crecimiento verde según lo que entiendo afecta también la calidad incluso de los seres humanos pero del medio ambiente en qué se contradice con la idea de crecer yo quiero ser clara en eso yo también estoy de acuerdo en que es importante el desarrollo sostenible no estoy en contra ese principio los objetivos de desarrollo sostenible que hoy día se están implementando y que son muy relevantes tienen que ir de la mano con evidentemente con un desarrollo económico que sea a la parte con estos objetivos eso es muy importante y que sean implementados con los estados con políticas concretas con el aspecto de los derechos humanos eso es muy importante lo que sí estamos diciendo es que claro hemos tenido desde 1992 estas grandes declaraciones incluso realizadas 20 años después los tratados de cambio climático que han abordado la crisis climática que sabemos que un año o otro van fracasando en estos objetivos han avanzado dan un paso adelante varios pasos hacia atrás entonces eso yo creo que estamos en un punto de inflexión donde los diagnósticos ya están la información científica ya está y ahora claro entonces llega el momento de preguntarnos cómo conciliamos esta necesidad de avanzar en las necesidades sociales a garantizar los derechos sociales y además hacerlo dentro de este espacio seguro este límite este techo ecológico que nos va a permitir la sobrevivencia eso yo creo que es lo que tenemos que preguntarnos y es algo como tú decías con un diseño con políticas públicas con voluntad política que es lo que ha faltado hasta ahora y cómo lo hacemos pensando en el país en el que vivimos uno que evidentemente con el estallido social y con la propia discusión pública de los últimos tiempos de la elección presidencial a quien se eligió en fin tomó mucho protagonismo al menos discutir estos temas pero también por otra parte tenemos una realidad desde el punto de vista económico que nos dice Chile es un país que sí sigue creciendo pero muy poco hace más de una década que nos ha costado alcanzar un nuevo modelo de desarrollo estratégico de dejar de pensar solo en recursos naturales entonces pregunto ¿podemos alcanzar esa idea tan maravillosa de crecer de otra forma sabiendo que nos está costando mucho y pucha que no hemos cambiado en los últimos años en la última década? yo creo que lo podemos alcanzar pero no solo eso si no lo alcanzamos no vamos a seguir creciendo de la forma antigua porque la manera de crecer que tenía Chile en los años 90 que dio buenos resultados estrictamente económicos pero generó un desastre tanto social como ambiental es a través de extractivismo entonces se venden recursos naturales principalmente cobre pero también celulosa también vino recursos naturales levemente procesados eso se vende al exterior si uno solamente hace actividades de recursos naturales entonces la posibilidad para aumentar en términos tecnológicos es muy limitado la posibilidad de productividad que para la economía tradicional es lo fundamental hacer en una hora más cosas eso no se puede hacer si la única actividad es de extracción de recursos naturales entonces es muy importante la diversificación de la economía para aumentar la productividad entonces ya estamos llegando al agotamiento del modelo extractivista incluso dentro de la misma lógica económica y economicista entonces si queremos seguir creciendo tenemos que cambiar de modelo y eso implica eliminar actividades económicas en eso estoy súper de acuerdo con los decrescentistas porque dicen hay actividades económicas que tenemos que dejar de hacer y sin duda alguna si uno toma la matriz energética la eliminación de toda la generación eléctrica por combustibles fósiles perfecto yo creo que esa idea está bastante clara pero hay alguna idea decrescentista o tope como dice Gabriela del cual tú estés en contra derechamente del cual tú digas aun cuando hemos hecho las cosas malas las podríamos hacer mejor eso no puede cambiar cuando uno cierra actividades productivas que no tienen alternativa eso en mi opinión no es muy mala idea yo hablo de eso de cerrar termoeléctricas a carbón pero porque tenemos una alternativa energía renovable no convencional hay personas que están en contra de la minería si se elimina la minería primera cosa es que Chile va a colapsar porque no va a haber recursos para pagar derechos sociales entonces uno puede olvidar de no más AFP y derechos para la vejez uno puede olvidar de educación gratuita porque no va a haber recursos si se acaba la minería en serio no solo eso que si se acaba la minería en Chile la necesidad para tener cobre va a seguir existiendo la necesidad para tener litio va a seguir existiendo y si en todos los países más democráticos los países donde hay mejores regulaciones sociales se empieza a cerrar actividades productivas van a migrar ¿dónde? a las jurisdicciones donde hay menor protección y cuáles son esas jurisdicciones los que en África o sea por rebote vamos a terminar haciéndole un daño al medio ambiente de todas formas va a aumentar el daño al medio ambiente con decrescentismo porque va entonces los países decrescentistas van a sacar todas las actividades que contaminan y van a exportar esa contaminación a otra parte donde no hay no hay regulaciones que lo protejan por eso con crecimiento verde es reemplazar es que la postura que nos acabas de dar yo creo que es la que genera la real controversia donde quienes están de tu lado por decirlo de alguna forma Gabriela del decrescentismo pueden provocar incluso totalmente lo contrario que ustedes buscan ¿cómo respondes a eso? yo tengo una diferencia o quizás un complemento creo que hay ideas nuevas para cambiar este modelo se habla de economía circular se habla de economía regenerativa es decir de ir dejando de lado esta idea de economía lineal de que los que sacamos los recursos naturales son infinitos que los recursos minerales son infinitos no causan impacto porque lo causan no son recursos son recursos limitados perdón por ejemplo el caso del litio es muy interesante el caso del litio hoy día en Chile se extrae de salarios entonces estamos hablando de minería del agua entonces estamos hablando de un recurso que no solo es limitado sino que es tremendamente valioso en territorios donde estamos hablando del desierto más ario del mundo que sigue avanzando exactamente donde no había un diseño de esa política pública y hoy día lo que supimos hace poquito es que se llevó a cabo entonces esta licitación y que se asignó a dos compañías extranjeras entonces lo que faltaba acá es un diseño de una política pública al respecto que primero señale cuál es la capacidad de carga de estos salarios aquí no se ha hecho eso aquí hubo una Comisión Nacional del Litio que determinó que sería bueno ver cómo estaba el equilibrio ecológico de los salarios por ejemplo el salario de Atacama ha sido tremendamente explotado durante muchos años con una política pública anterior incluso a la constitución etcétera no quiero dar muchos detalles pero aquí tenemos un ejemplo súper claro de cómo la minería no se ha hecho a través de una política pública clara donde se haya evaluado esto de evaluando estos conceptos ya de economía regenerativa donde tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la constitución a través de una nueva política pública y vemos que estamos haciendo lo mismo hace varios años atrás como tendiendo este modelo extractivista estamos repitiendo lo mismo y no estamos agregando valor y eso es el llamado al fondo de estos nuevos cuestionamientos y esto hacer las cosas diferentes en economía y con respeto al mundo solamente para aclarar empujar un poco el concepto porque está muy bueno el ejemplo y el debate público es actual demasiado actual probablemente con respecto al litio pero al decrecer existe la posibilidad de que terminemos quizás no aquí pero sí provocando que en otros lugares se dañe más el medio ambiente es que yo no estoy diciendo que no se desarrolle la actividad la actividad exacto pero sí por ejemplo que hagamos primero determinemos cuál es la capacidad de nuestros salarios de esa explotación dónde hacerlo porque no es solamente el salario de Atacama hay otros salarios que también se podrían explotar te lo pongo desde otro punto de vista porque en su momento Oscar Landerreche cuando fue presidente del directorio de Codelco planteó frente al tema glaciares decía bueno efectivamente llegó el momento de que Chile se ponga de acuerdo y diga cómo los protegemos pero y el pero era fundamental Gabriel porque decía si en determinado minuto de todas formas la necesidad de desarrollo es tal vamos a tener que generar un daño es como diciendo sí protejamos protejamos hasta un punto en que no nos perjudique me imagino que no estás de acuerdo pero estamos hablando de la persona que estaba a cargo de la empresa más importante del área entonces qué te pasa con eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando por supuesto y sobre todo el tema de agua o en el caso de los glaciares tenemos otro ejemplo que es la mina acá en el desarrollo de los bronces o las minas de Codelco acá en la zona central estamos hablando de nuestros embalses que son los glaciares en la zona central que nos van a permitir probablemente sobrevivir en los próximos años y tener agua y ahí en ese caso la discusión ya no es la misma si hablamos de es la sobrevivencia o el abastecimiento hídrico versus la explotación económica de esa minas ahí la discusión cambia entonces estamos poniendo dos escenarios muy distintos no estamos hablando solamente del bienestar económico o aquí estamos poniendo otro factor digamos entonces yo creo que ahí sí el desgracimiento o pongámosle los límites planetarios este tope entran en juego son claves entran en juego Hassan el debate con litio es si queremos explotar los salares de forma sustentable porque hay dos elementos que se puede añadir un contrato para asegurar que esa explotación se haga de forma más responsable uno tiene que ver con agregar valor cosa que no está presente en la licitación que Piñera está haciendo y lo otro tiene que ver con recompensar a las comunidades con esos dos elementos se podría explotar hay otras personas que dicen incluso con esos dos elementos se está haciendo un daño y por ende no se debe hacer voy a cambiar de ejemplo Alemania los movimientos verdes en Alemania después de Fukushima decidieron cerrar todas las centrales nucleares en el país producto de esto la reducción en la emisión de gases invernaderos se desaceleró si Alemania hubiera continuado con su política de potenciar energía renovable no convencional cerrando centrales termoeléctricas pero manteniéndolo nuclear la reducción en gases invernaderos habría sido bastante mayor entonces una pregunta real ahí si uno puede decir que Fukushima fue un desastre pero un país sísmico Alemania no es un país sísmico cerrar termoeléctricas a carbono es más importante que cerrar centrales nucleares y si tomaron la decisión de cerrar la energía nuclear el efecto real de eso era mantener la emisión de gases invernaderos entonces hay que hacer una pregunta ¿cuál es el enfoque real? porque en eso hay trade-offs hay opciones que uno toma y si el enfoque es frenar la emergencia climática hay que tomar decisiones difíciles y yo creo que un movimiento en Alemania tomó una mala decisión vamos a seguir profundizando evidentemente en estos conceptos tenemos otros también pero me gustaría que lográramos porque justamente este mismo debate probablemente va a ser parte de la bueno ya lo ha sido pero lo vamos a tener con mayor presencia pública en la propia convención los medios vamos a estar encima evidentemente sobre todo esta comisión en que mezcla lo que significa el modelo económico con el medio ambiente ahí fueron muy muy inteligentes los convencionales a la hora de decirnos esto tiene que estar en la misma comisión tiene que estar junto pero hay convencionales que dicen hay que empujar ciertas ideas y otros que dicen no hay que suscribir ninguna sino más bien buscar el complemento de todo eso y más en la ruta hacia una constitución ecológica por supuesto lo desarrollamos aquí junto a ustedes seguimos con este interesante debate por las pantallas del desconcierto evidentemente la convención va a tener que llegar a acuerdos en algunas materias en el sentido de que no vamos a lograr probablemente que ninguna de las tesis esté completamente concebida en el texto final pero me gustaría preguntarle a ambos a propósito de lo que hemos conversado y revisado entre diferencias y complementos si es posible que una vez tengamos el texto constitucional imaginemos incluso que se aprueba pero una amplia mayoría va a estar allí realmente escrito cuál es el modelo de desarrollo económico y medioambiental que queremos para Chile o sea existe esa fórmula va a haber algo va a estar escrito allí que nos va a dar luces y reglas claras de lo que nos conviene como país crees tú algo va a haber no me parece positivo que exista una norma que diga cómo debe ser el modelo económico completa con mucho detalle porque eso tiene que ser finalmente entregado a la política a las normas más específicas hay países que sus constituciones si tienen algunos principios algunos deberes del estado por ejemplo hay algunas constituciones que recogen en Europa el caso Portugal el caso de la carta de Francia de medioambiente temas de desarrollo sostenible que la economía tiene que tender hacia el desarrollo sostenible que es lo que estábamos hablando y eso me parece positivo el modelo de Suiza también la constitución de Suiza en Latinoamérica también la constitución de Ecuador da algunos lineamientos y eso me parece que es positivo de hecho bueno hay una comisión ya trabajando la comisión de medioambiente y está modelo económico así que probablemente eso va va a tener algún 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 lineamiento como FIMA y las organizaciones de la asociación civil reunidas en la sociedad de la asociación climática están hace tiempo estamos promoviendo que existan ahí algunos principios desarrollo sostenible uno justicia ambiental que el estado tenga un deber de acción climática es decir que se preocupe por la mitigación la adaptación de la sociedad al cambio climático también y perdona eso nos va a permitir para llevarlo un poquito más nos va a permitir por una parte será la real guía para que las próximas leyes la discusión legislativa vaya por ese camino y segundo para que usted en el trabajo que realizan día a día puedan defender mejor el medioambiente o sea que tiene que haber allí para que estos dos elementos existan por una parte que las futuras leyes tengan ese sentido y por otra parte que quienes digan no este proyecto no o esto cuidado con esto puedan defenderlo mejor no sé si en tribunales donde sea pero me explico es muy importante porque hay que explicar que la constitución actual se ha criticado por ejemplo porque tiene este principio denominado de subsidiariedad un estado bastante ausente en el control de la actividad económica y también pese a que tiene un derecho al medioambiente libre contaminación que se llama bastante tibio o débil en esa intervención para limitar la actividad económica por causales ambientales por ejemplo en el caso del derecho a propiedad que está como tan protegido en la constitución entonces por ejemplo el poder establecer la función ecológica de la propiedad y en ese sentido que cualquier propietario de un bien natural tenga que preservar esas funciones ecológicas de la propiedad o también el poder resguardar el acceso de las personas de todas las personas de los bienes naturales como las montañas como la zona costera etcétera ese tipo de cosas hoy día no están tan bien resguardada la constitución y claramente si eso se resguarda bien hoy día eso va a permitir desarrollar mejor legislación por ejemplo en materia de concesiones que en materia de aguas eso va a permitir sin duda mejor desarrollo legislativo y también el día de mañana cuando se se bloqueen digamos ese acceso a los bienes naturales también una mejor defensa ante los tribunales de justicia perfecto ahora misma idea para ti Hassan pero también si puedes agregar el punto de vista en el cual si hay algo allí en ese texto que aprobemos el día de mañana imaginemos con una aprobación gigantesca veamos ese escenario pueden haber cosas que al contrario perjudiquen el desarrollo generen trabas que no son las que hemos discutido justamente acá por ejemplo yo tengo otra preocupación que no viene de la economía sino de la otra pata de mi investigación que tiene que ver con la ciencia política y lo que se ha planteado mucho la ciencia política y también el constitucionalismo latinoamericano gente como Vergarela es que hay un problema donde las constituciones en este continente tienden a tener mucha poesía y mucha enumeración de derechos pero poco en términos de la estructura institucional necesaria para hacer real esos derechos entonces lo que me preocupa a mi es que haga una descripción súper linda del tipo de desarrollo con decrecimiento con desarrollo sustentable con un montón de principios súper bonitos y queda como letra muerta yo creo que es fundamental que la nueva constitución tenga instituciones súper fuertes en el tema medioambiental yo creo que es muy difícil tener una visión de sustentabilidad ambiental cuando uno tiene toda la institucionalidad colonizada por los empresarios se toman decisiones sobre la factibilidad de proyectos productivos sin tomar en cuenta la visión de las comunidades porque existen actores políticos financiados por los grandes empresarios yo creo que es un elemento fundamental que la nueva constitución cambia lo que dice la actual la actual dice ningún partido político puede recibir financiamiento de un poder extranjero cuestión guerra fría yo creo que la nueva constitución debe decir ningún partido político ningún movimiento político debe recibir financiamiento ni de empresas privadas eso por la comisión ya está prohibida ni por grandes fortunas yo soy partidario de obligar la donación política limitar la donación política a ser un porcentaje del salario mínimo cuando los empresarios no pueden colonizar la política eso implica que las personas asignadas políticamente dentro de la institucionalidad ambiental no tengan no tengan las mismas preocupaciones no somos igual en la cancha y además hay que crear autonomías pero tú decías recién también para entrar un poquito al detalle que cuando tenemos esta lista de derechos cuando también todos se preguntan están las constitucionales plebiscitarias qué hace falta allí para cumplir justamente con esa demanda muchas veces dinero o te pregunto es porque el país no tiene la plata para hacer eso o no tiene qué falta el caso ambiental estamos hablando de por ejemplo la constitución actual dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ese derecho es donde existe para la gente en Quintero supuestamente nunca había no existe porque el momento en que hay una autoridad sanitaria que tiene que regular lo que están haciendo las empresas hace la vista gorda y hace la vista gorda porque son asignados por un presidente que al final recibe financiamiento de esas mismas empresas hay que cortar la colonización de la política por los empresarios precisamente para que haya fiscalización efectiva de los proyectos productivos eso va a permitir derechos de la naturaleza en serio cuando tiene que existir proyectos productivos por supuesto para generar recursos para financiar otros derechos sociales pero las externalidades como dicen economistas yo compro una cosa entonces yo tengo ese bien y el productor tiene dinero pero si hemos contaminado todo el ambiente entonces hay personas que han pagado un costo que no están incluidos en eso esas externalidades o efectos de los terceros ni comprador ni vendedor sino el vecindario se tiene que pagar y se tiene que crear una institucionalidad para esta gente entonces la defensoría ambiental autónoma claro la autonomía de los poderes económicos eso es lo que va a ser real eso yo creo ¿te parece? de acuerdo con lo que se pasa creo que es una institucionalidad independiente como dice efectivamente no existe un organismo una defensoría que esté resguardando los derechos de las comunidades hoy día el acceso a la justicia ambiental es una digamos poesía en el sentido de que depende de la voluntad o del dinero que pueden tener las comunidades para contratar un abogado o de las ONG que trabajen en esto porque no hay la posibilidad como de acceder a la defensa jurídica entonces eso obviamente entonces es letra muerta poder ir a los tribunales ambientales a defender un caso y eso obviamente le da más poder a las empresas frente a un caso como el del intero chungabé así que eso tiene que también estar garantizado pero significar en la práctica una institucionalidad que funcione que sea independiente también otro punto creo que me parece importante es que las empresas tengan un deber de debida de diligencia que es algo que se está hablando y regulando en Europa y en otros países quizás más desarrollados pero pero aquí operan empresas grandes empresas que son transnacionales que no responden muchas veces por lo que tiene su casa matriz afuera y operan a través de empresas nacionales y no responden por los daños que generan acá y eso también se podría regular a través de la legislación y eso también podría ser un cambio muy muy importante y volviendo a los conceptos que veíamos al principio y en los breves minutos que nos quedan Gabriela ¿puede este mismo texto en el cual ustedes están más o menos de acuerdo llevarnos también a ese límite del cual tú nos comentabas a ese tope a esa regla que nosotros no podemos esa frontera que no podemos pasar ¿puede estar escrito de esa forma volviendo al decrecimiento no de aquí más no ¿puede estar ahí? bueno nosotros estamos proponiendo esto que el desarrollo sostenible y económico sea de acuerdo dentro de los límites planetarios queremos ponerlo ojalá que quede así pero puede estar en el límite escrito para entender pero es súper es un poco haciendo el guiño a lo que hablamos al principio a este modelo de la economía de la rosquilla de la dona que considera este techo ecológico y de límites planetarios queremos ojalá que eso quede y que los constituyentes lo consideren dentro de su propuesta ¿debiera estar? sí ¿y qué te pasa con esa idea? yo no tengo problema con eso yo creo que es un poco letra muerta en el sentido que a los límites planetarios se tienen que respetar hay que decir eso al gobierno de China al gobierno de Estados Unidos que son los que realmente están limitando eso países que de verdad tienen que decrecer sobre todo Estados Unidos a la que baja el consumo allá eso en la constitución chilena no sé cuánto valor va a tener más allá de que es bonito tenerlo porque pensando en China pero tratando de venir a Chile ¿no? evidentemente ellos como país siempre reclaman que bueno a ver algunos de ustedes le dicen a los demás ¿no? se han dedicado a crecer y contaminado durante 500 años y ahora que nosotros tenemos la fuerza para nos quieren limitar hay grupos en Chile que piensan un poco lo mismo y me imagino yo que ustedes consideran que al menos es legítimo plantearlo ¿es real? es súper real como un problema de hecho en Ecuador Rafael Correa lo que trató de hacer es decir no queremos explotar esas zonas que son zonas agroecológicas muy delicadas entonces ustedes mundo desarrollado por favor nos paguen para no hacerlo y curiosamente el mundo desarrollado no estaba después ahí está el problema ¿Abriela? ¿qué te pasa con esa idea? Sí, estoy de acuerdo y por eso planteaba también de regular toda la cadena y de la inversión en el fondo porque si no no vamos a resolver todo el problema aquí como digo hay varias responsabilidades en el caso del daño ambiental no podemos mirar solamente lo que pasa acá aquí operan grandes empresas y también bueno lo estudiamos un montón el tema de cómo operan estos tratados de libre comercio es que van resguardando de alguna manera la responsabilidad de estas inversiones y por lo tanto hay que tender a eso a buscar mecanismos que busquen esta responsabilidad y que un poco lo que hablamos como este velo que quiten este velo o estas fronteras de la responsabilidad de estas grandes empresas ¿Eres optimista en el debate en la convención a propósito de todo lo que hemos conversado? Sí, soy optimista Sí Absolutamente y que hacen desde tu postura porque hay diferencias aquí ¿Eres optimista también? De la constitución definitivamente creo que es un primer paso para un camino largo pero muy importante para superar el neoliberalismo en Chile Bueno, les queremos agradecer a los dos porque sin duda a través de esta conversación no solamente podemos entender de mejor manera lo que realmente está pasando allí en la sede del Congreso en Santiago sino también muchas veces tomar una postura o acercarse a otra aprender a ver la que no me gusta todo eso es parte también de lo que está pasando en Chile y va a seguir pasando por buen tiempo más varios meses nos quedan de este debate Bueno, esto fue la ruta hacia una constitución perdón ecológica te queremos agradecer Gabriela dueña de casa directora de proyectos de ONG FIMA Gabriela Gurdínez gracias por estar acá y también por supuesto a Hassan Akram director de la sede chilena de la Universidad de Arte de América bueno, tú tienes varios Wake Forest y también profesor de política pública de la Universidad de Goportales gracias por estar junto a nosotros gracias al desconcierto estas son sus pantallas y estaremos juntos en un nuevo capítulo hagamos un aplauso ¿qué les parece? que estén bien chau gracias No 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 Gracias por ver el video.